LAS DEL J.D.J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver PUNTIALENTA 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 J.D.J.D.B. SANTE ABREN LA PUERTA PUNTIALENTA POR ECAACHI PUNTIALENTA PUNTIALENTA PORTO PUNTIALENTA 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 ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta en la caja Se dice el nombre tuyo ahora en el Chani ¿Puedo decir? ¡Roma! ¡Gracias! ¡Próximo! ¡No! El chiso es polanco ¡Para la pista! ¡Casi! 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 ¡Que lo vamos a filmar! ¡Esta es la primera vez! ¡Casi! 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 ¡Motrena! 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 ¡Motrena!